La colza, una oleaginosa, en la cual se aprovecha en una medida importante su contenido de materia grasa y que esta característica la hace apta para diferentes aprovechamientos, entre ellos aprovechamientos desde el punto de vista del consumo, tanto humano como animal, y también tiene una ventaja importante desde la posibilidad de ser utilizada para la generación de combustibles con energías renovables. Este programa de mejoramiento de colza de INTA es el único programa de mejoramiento que se está llevando adelante en Argentina y nosotros trabajamos para obtener cultivares o variedades que son líneas puras que se comercializan. A raíz de este desarrollo hemos podido caracterizar e inscribir en INASE, en los registros de INASE, algunos cultivares. Inicialmente el primer cultivar que se inscribió y el primer cultivar de colza generado aquí en Argentina fue Macacha INTA y nuestro socio para la multiplicación y comercialización fue una cooperativa que es COPAR, una cooperativa de aquí, de nuestra provincia, que se inició comercializando en Argentina, luego se extendió ese convenio para comercializar también este cultivar en Uruguay. De la mano de esa cooperativa hemos establecido un convenio ya de transferencia más reciente, de transferencia de tecnología para la comercialización de Delfina INTA, que es un cultivar más nuevo. También con ellos estamos haciendo evaluaciones en Paraguay de germoplasma tanto inédito como este germoplasma ya en etapa de comercialización.